Hola a todos y a todas. Nos encontramos en este momento en la comuna de Panquehue, donde se declaró una emergencia química. Por lo que nos han contado, son más de 40 niños, niñas y mujeres, adultos mayores que han llegado a la posta. Como pueden ver, estamos fuera de la posta de Panquehue. Está Carabineros, hay varias ambulancias del Servicio de Salud. Estamos en este momento con Fabiola Maldonado, que pertenece a Panquehue y es especialista en temas medioambientales, que nos va a explicar un poco qué es lo que está pasando para que podamos estar todos informados. Bueno, cerca de aproximadamente las 9 de la mañana, se empezó a sentir un olor extraño dentro de la comuna, particularmente en Panquehue Centro, cerca de altura del municipio, donde está el colegio, donde hay cercano un jardín de niños, donde hay población y aparentemente no sabían cuál era la fuente. Por lo que comentan los vecinos, dicen que en el predio colindante con el colegio se generaron algún tipo de aplicación fitosanitaria, algún predio que aparentemente desde ahí se emana este olor que ha generado en la comunidad problemas respiratorios, descompensaciones en algunos casos. Hay varios niños afectados, son más o menos cerca de 45 personas las que en este momento están siendo atendidas acá en el CESFAM. Se suspendieron las horas clínicas del establecimiento para poder hacer el plan de contingencia correspondiente. Se hizo presente la directora del Servicio de Salud, la señora Susana Porra, el gobernador, don Claudio, también el alcalde, distintas autoridades al respecto. Se llamó contingente clínico, es decir, más doctores de Yayay y Catemu para poder hacer algo al respecto y atender a la comunidad como corresponde. De hecho, ahora en este momento están llevando a una usuaria al hospital San Camilo o al hospital de Yayay, que son en el fondo los dos hospitales bases en esta contingencia, porque aparentemente se están descompensando. Más o menos los primeros usuarios que llegaron acá estuvieron en observación cerca de cuatro horas, en la cual los médicos tratantes los evaluaron, los tuvieron en observación y bueno, ahora están dando las correspondientes altas. Más o menos seis personas se han sido derivadas a centros de salud, más especializados en este caso del hospital San Camilo o el hospital de Yayay, pero aún no se puede determinar exactamente bien cuál fue la fuente de emanación que generó esta emergencia química en este caso y tampoco se sabe qué fue lo que generó la emergencia respiratoria y las descompensaciones de los usuarios y usuarias que en este momento han llegado al establecimiento. Cuéntanos Fabiola, por lo que tú nos cuentas ya llevamos más de 40 personas intoxicadas o con síntomas de intoxicación, que estamos en este momento en el Cefam de Panquehue. ¿Es el Cefam un lugar donde se podrían tomar un diagnóstico claro de lo que está pasando o es solamente un lugar donde la gente se puede trabajar un poco con los síntomas? Claro, mira, lo que pasa es que como no está determinado la fuente de emanación, si bien acá los primeros casos comenzaron a llegar directamente al Cefam, ¿por qué? Porque por un tema de categorización al llegar a urgencia se iba a esperar más tiempo, pero se tomaron las medidas pertinentes y se hizo el plan de contingencia y por eso suspendieron las horas a los usuarios para poder hacerse cargo en realidad de este problema. Si bien es un Cefam, que es un centro de salud familiar que cuenta con médicos, pero personalmente considero que en este caso se necesitaría un personal más apropiado a la emergencia de la que estamos hablando. Más especializado. Más especializado, claro. ¿Por qué? Porque como no se puede determinar exactamente bien qué es lo que está intoxicando a la gente, no podemos decir la reactividad que pueda tener lugar, porque al no tener un rótulo tampoco, ni tampoco tener específicamente cuál es el compuesto, en ocasiones algunas medidas pueden no ser las más apropiadas. Pero hasta el momento se ha trabajado bien, han llegado profesionales de apoyo, desde Yaiyay y Decatemu, bueno, más los bomberos y como tú puedes ver acá en este momento hay tres ambulancias del SAMO a disposición. Una que está pronto a salir. Y una que está pronto a salir en este caso con la paciente que te mencionaba anteriormente. Ahí está la ambulancia todavía, está a punto de salir. Claro, sí, la están preparando para el traslado. Vamos a mostrar un poco el ambiente. Sí, pero independiente de eso, acá hace falta más personal especializado en el área. Y también faltaría poder ya empezar a determinar cuáles son los químicos que están afectando la salud de la población. Lo importante sería en este caso que haya una fiscalización en terreno directamente donde está la posible fuente de emanación para poder determinar qué fue lo que generó esta intoxicación masiva dentro de la comunidad y poder determinar quiénes son los responsables. En ese sentido, ¿quiénes deberían ser o cuáles son las instituciones responsables de venir en este momento a fiscalizar esas cosas? Ese es el tema de los químicos. El servicio de salud, el servicio de medio ambiente. La servicio de medio ambiente, que deberían hacerse presente. De hecho, hace un rato atrás estábamos viendo las noticias a nivel nacional que ya se dio a conocer a nivel nacional, que no es menor. Eso quiere decir que la noticia ha trascendido y en el fondo no son menor la cantidad de afectados. Por otro lado, todos los afectados no están llegando precisamente a Calcefam. Hay algunos que se han quedado en sus casas porque no hay mucha información al respecto. Mucha gente ha preferido resguardarse en sus hogares. De hecho, estando acá, ha venido una señora que ha venido a una micro y ocurre que empezó con una crisis respiratoria, la cual yo misma solicité que por favor la atendieran, porque aparte de la crisis respiratoria hay hipertensa. Entonces, acá, si bien por un lado está la crisis respiratoria producto de la emanación tóxica, por otro lado hay temas de problemas con los crónicos. O sea, acá en cualquier momento se puede descompensar un hipertenso, un diabético y no es menor lo que va a cargar, o sea, no es menor un crónico descompensado versus una persona que está en perfecto estado de salud. Tú dices algo que recién lo vimos con una señora que pasó por acá, que dijo que estaba con ciertos síntomas de la garganta, del ojo, un poco de dolor de estomacal, y que prefirió irse a la casa de su mamá, no atenderse. Estaríamos entonces, podríamos suponer que hay más intoxicados de los que han llegado acá. Sí, mira, yo calculo que acá más o menos se está evaluando un tercio, que en el fondo son como los casos más críticos que tienen que ver con niños o con adultos mayores o crónicos. Pero independiente de eso, yo creo que es una cifra muy baja, creo que no se ha hecho un plan de contingencia al respecto porque creo que debieron haber evacuado las zonas. Creo que debieron haber evacuado las casas colindantes, mientras se investiga qué es lo que generó esta intoxicación masiva. Gracias Fabiola, bueno, estamos acá desde Panquehue, esta es la emergencia química, aquí Fabiola nos dio varios datos, estamos junto a Paola, que está ahí, la ven con la mascarilla, porque el olor, se nota que hay químicos acá, hay olor. Bueno, y estamos esperando a ver qué sigue pasando, si llega más gente, ojalá que lleguen las autoridades que tengan que hacer las mediciones correspondientes, sabemos que el gobernador se comprometió a llegar, llevar a la justicia este tema, esperemos que sea así, y los responsables tengan que pagar, o sea, aquí estamos hablando de una comuna, si más bien son 40 personas las que han llegado aproximadamente, pero obviamente son muchas malas afectadas, esperemos que esto se resuelva luego y no se vuelva a repetir, aquí estamos para seguir informando y dando todo el apoyo necesario a la comuna de Panquehue y a todos los vecinos que necesiten.